¿Cuál es tu puesto real en la cancha? ¿Cuál es donde te sentís cómodo? Mi puesto real es el centro delantero, nueve. También puedo jugar por delantero por afuera, lo hago mucho por izquierda. ¿Sos de llegar al gol seguido o pivoteas mucho? Soy mucho de pivotear de espalda y después llegar al área. Ahora con la idea del técnico de Alberto, que es que rebote y llegue al área, vamos a ver si hago más goles. Exactamente, preguntarle también, ¿cuál es tu fuerte? ¿La cabeza o los miembros inferiores, los pies? No, no, la cabeza y también la velocidad. ¿Con qué expectativa llegas? Llego con la expectativa de salir campeón, me llamó Marcelo para pelear, así que bueno, vamos a esperar cumplir el objetivo. ¿De dónde sos? Yo soy de Zarate. ¿Qué tal Zarate? Lindo lugar de Chico, pero bueno, como todo lugar. ¿Dónde empezaste a jugar en Zarate? En Ferro ahí de Zarate, Ferro Unido de Zarate, Ferro Viario. Ferro Unido de Zarate, ¿dónde queda eso? Y ahí en la estación, quedé al lado de una estación, ahí en Zarate. ¿Y de Chico empezaste a jugar? Sí, sí, a los cinco años. ¿Cuál es el delantero que vos te mirás? Viste que siempre hay un jugador en mi puesto que me gusta como juega y me gustaría ser como él. Mi idol es Palermo y después el que vino mucho es Lewandowski, el del Bayern. O sea, estar ahí en la posibilidad de meterla. Claro, sí, hay que pescar siempre el gol. Es dura la D, ¿no? Sí, muy dura. Yo el año pasado arranqué a jugar la D porque jugaba la C y nada que ver, se pega mucho y es mucho por arriba el juego. O sea, que vas a tener que... Que pelear mucho y recibir piña de todos lados. Por eso estás en el gimnasio. Sí, la verdad que sí, hay que fortalecer un poco porque este año se viene difícil. Nos van a golpear de todos lados. Al nueve se lo buscan de a dos, ¿por qué? Y para de a uno, nunca de a uno. Siempre hay que hacer el gol, entonces siempre hay que marcar que hace el gol. Así que tenés que luchar contra los dos centrales. Contra los dos centrales, va a estar difícil, este año va a estar difícil.